¡Hola gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno, hoy os traigo otro vídeo de Slender The Arrival porque ayer salió una nueva actualización que trae un nivel nuevo que se llama Genesis y en él creo que cuenta como Slender hizo de Kate su sirviente, ¿no? su proxy, como lo llama mucha gente y bueno, he leído que tiene lugar antes o después de lo que ocurre en Flashback una de las stages, esperad que mirad, lo voy a mirar ahora mismo porque lo he leído por aquí aquí está, vamos a ver creo que era antes o después antes de lo que ocurre en Flashback o sea, cuando, si os acordáis, el capítulo en el que Slender iba por Kate dentro de su casa y bueno, este nuevo capítulo salió ayer y hoy lo grabo para vosotros aquí de noche como sabéis, en mi ambiente bueno, ¿no? y bueno, pues vamos allá voy a iniciar el juego vamos a ver dónde lo tengo, que no me acuerdo aquí está y ahí lo tenemos Slender The Arrival y como veis aquí Genesis bueno, como el propio nombre indica pues es como el comienzo de algo, ¿no? y vamos a ver qué tal está este nuevo capítulo de Slender no hago streaming porque a lo mejor el internet mañana va a ir fatal y no me apetece y bueno no sé qué tengo que hacer pero tengo mucho miedo bueno, tengo poca batería o sea que eso es que va a durar poquito el capítulo y uff esto parece el mapa primero, ¿no? del primer Slender a ver este árbol no no hay nada en ese árbol bueno, un camión yo creo que este es el mapa del primer Slender sí o sea que se confirma mi teoría de que Kate era la protagonista del primer juego de Slender vamos, creo que sí que este es el primer mapa o al menos esto me suena bastante como veis aquí hay una nota y parece que las tengo que recoger las 8 así que tengo el juego normal no sé si me lo voy a conseguir pasar sí, estos son los baños o sea que supongo que al final cuando cojamos las 8 notas conseguiremos algún vídeo después de lo que pasa uy, va bueno ya empiezo a oír al Slender aquí está bueno dos de 8 conseguiré todas creo que en el Slender original nunca lo conseguí no sé si lo conseguiré en este si no lo consigo me lo pongo en fácil y ya está aunque sea un poco cutre mira, aquí hay una bueno, bueno ya tengo 3 vamos a ver vamos a ver bueno, la valla famosa que siempre te la encontraba fueses donde fueses a ver, a ver, a ver a ver bueno, si apagó la linterna no veo absolutamente nada tengo, tengo, tengo mielete los árboles se generan super mal como lo podéis como podéis ver eso es porque tengo el juego a mínimos ya lo dije en los otros capítulos bueno, los baños ya entra y no voy a entrar atrás bueno, aquí aquí, aquí a lo mejor aquí en teoría debería haber nota a ver, a ver, a ver o sea, es como el Slender original pero remasterizado ¿no? o eso parece a ver si por aquí creo que es que nunca llegué a pasarme el Slender original o sea, que esta sería si lo consigo la primera vez que lo hago si lo consigo que muy pronto estoy hablando yo y mierda, vaya a ver, aquí tiene que haber otra aquí está ahí ¿qué coño? míralo, míralo, míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí bueno, la primera vez que se me aparece bueno, oigo pasos detrás mío uff uff, uff, uff uff, uff me cago en la puta me están llamando y están llamándome a la puerta y los de quien sea hostia, que susto mirad la torre la torre de de Kate hostia, me he dado la vuelta al mapa creo no sé quién coño me habrá llamado a la puerta lo he oído así de de casualidad pero me he cagado y encima me queda ostras, me quedo atascante los árboles me he cagado te lo juro no sé quién será gracioso que estoy llamando pero no me gusta dejadme en paz cuando estoy jugando a Slender es Slender es Slender y yo y nadie más un amor platónico y que nunca se cumplirá hijo de puta no sé dónde está uy, 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 uy uy, uy, uy Dios, no tengo miedete tengo miedete mucho porque no sé dónde está el lenda y no sé dónde están las notas así que estoy jodido llevo cinco creo, ¿no? creo que llevo cinco Dios, Dios, Dios qué pena dan los árboles generarse así pero es que si pongo el juego más alto se ralentiza muchísimo uy, es que no sé si será por el renderizado corto que tengo pero es que no se ve nada o sea, hacia el fondo es que no se ve nada bueno otra vez los baños me he dado la vuelta entera y no he encontrado nada no he encontrado ni siquiera un sitio repetido y eso no me gusta pero nada de nada no me gusta nada ay, ay, ay bueno aquí el barril este uy, el barril el tubo este aquí ya no sé ni lo que digo hay algo al fondo me lo ha parecido me ha parecido ver algo ahí al fondo no sé si será mi imaginación oigo pasos y eso sí que no es mi imaginación bueno, la valla estupendo no es que tenga miedo no es que tenga miedo es que como no encuentro absolutamente nada me da rabia porque parece ser como que no me lo vaya a pasar nunca como no encuentre otro sitio donde haya nota esto que es esto es otra vez el tubo este enorme esto me está troleando el mapa me está troleando porque no puede ser si he corrido del tubo o sea me he ido del tubo que cojones otra vez la valla es que me he ido del tubo o sea no me hace gracia por eso eso sí el ender me ha salido muy poco también llevo 5 notas creo que cuando llegas a 6 te sale un poco más cuando llegas a 7 te revienta y cuando llegas a 8 te lo pasas no voy a seguir el camino este que parece que hay aquí un camino hecho la verdad es que con la niebla que hay se ve muchísimo peor que que en el primer me la otra nota me estoy inventando la canción no la busquéis en google porque no la vais a encontrar fabletus gaming ahora va a ser un canal de música fabletus music se va a llamar otra vez la valla y me da miedo ahora darme la vuelta porque seguro que me la encuentro voy a encontrar voy a encontrarlo algún día hijo de pa que pregunto pa que pregunto en el hardcore tendrá un final distinto eso también me lo pregunto pero no lo voy a decir muy alto por si me aparece dios 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 es que me quedan cabrón me quedan dos notas y no se donde están que no sepa donde tirar estas son las rocas de antes ¿no? estas son las rocas de antes en teoría hijo de la grandísima madre que te parió déjame déjame espero que ahora no tengas tentáculos porque si no me voy a cagar en la en la madre que te parió que a saber quién es la madre de charly pues si os acordáis el lender en realidad era el charly eso que mucha gente me decía no es que no es charly es que charly fue la primera víctima del lender yo creo que no yo sigo pensando que charly es el lender o el lender es charly depende como lo veas pero ni primera víctima ni nada o sea no 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 en la nota esa que te encontrabas en la mina daba a entender que no que el lender era charly y charly era el lender y ni primera víctima ni nada de nada de nada bueno estoy contando todo esto porque como estoy perdido así me entretengo un poco recordando viejos tiempos con el lender de array que hacían me acabo de cagar que hacían muchísimo tiempo que no se acaban una actualización y me la he encontrado así de repente o sea me lo pusisteis no se quien me lo puso ayer en un comentario en alguno de los otros videos del lender no se en cual que me dijo eh sabes que hay una nueva actualización que se llama el lender de arrival eh genesis que coño es eso quien pase a la maleta a las 12 de la mañana de la noche perdón por la calle haciendo ruido por la acera y encima me está picando la lentilla o sea el ojo por la lentilla y no me gusta este es el tronco este gordo que he visto al principio ¿no? aquí no había nota ¿en serio? que tiene toda la pinta de haber no sé yo me acuerdo que en el lender original había un tronco muy gordo más gordo que ese en el que había una nota bueno este es el camión de principio y ahí está el lender aquí he cogido nota ¿verdad? en teoría si es que ya no me acuerdo o sea bueno voy a seguir voy a seguir por el camino este a ver si me llega a algún lado se me está haciendo largo esto no me gusta no me gusta no encontrar nada hay aquí otra fragoneta no sé que hay algo sí corre adiós ahora aquí me va a matar aquí me va a matar porque no tengo ni idea de para dónde ir y se oyen otros ruiditos extraños este es el túnel este bueno voy a intentar seguir un camino por aquí por ejemplo vale estos son los baños por aquí ya he estado por aquí ya he estado por aquí ya he estado estos son los barriles estos los bidones voy a intentar seguir el caminito este que joder es que ahí se acaba y me hace dar la vuelta como me dé la vuelta me mata vale vale puedo seguir por aquí a ver pues que no se ve una mierda esas son las piedras no voy a seguir por aquí por las piedras a ver a ver a ver no se ve nada o sea nada 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 cada vez se ve menos me parece que la linterna se le gasta la batería o algo en hardcore seguro que se le gasta la batería en normal ya no lo sé y es que me falta una y no sé dónde está me da la sensación de que no la voy a encontrar y de que me va a matar porque aquí hay una valla y aquí está la valla y mal asunto quiero ver qué pasa con Katie Slender tío es que lo quiero ver lo quiero ver porque quiero saber qué pasa después del juego además que yo nunca creo que nunca me lo llegué a pasar lo vuelvo a decir sé que me repito pero es que estoy nervioso estoy nervioso porque Slender me está persiguiendo y porque no encuentro la última puñetera nota que es la que me falta no tengo ni idea de dónde está joder la gran este en serio no está aquí no está aquí ay me va a matar me va a matarme con el abuelo que me mata ya no sé ni para dónde he tirado ni para dónde nada vaya vaya joder tío nota notita ¿dónde está? ¿en serio? ¿es que en serio no está aquí? es que yo de eso sí que me acuerdo que en el primero en el original había un un tronco muy gordo muy gordo muy gordo que sería lo único que no he visto aquí todavía en el que había una nota eh ah no aquí ya estaba nada voy a seguir por aquí oh la leche es que encima el camino no se distingue tienes que ¡ah! hay aquí aquí no esto son los baños mierda oh joder creo que era un edificio distinto yo que sé alucinaciones de Pablito ¿dónde estás? no está notita déjame el lenda ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Dios mío yo creo que se les ha olvidado ponerla yo creo que vendrán un DLC o algo pagando yo que sé si no nada vaya otra vez joder si están aquí las piedras hijo de la madre mía solo le digo le digo lo mismo una y otra hijo de no sé qué siempre siempre le digo hijo de algo y si están aquí los baños y si por aquí está el tronco primero en teoría no ahora ha desaparecido o eso la furgoneta primera míralo míralo la derecha o me la tendrá que dar él a lo mejor la nota yo que sé pero es que no he visto más sitios intento correr hacia él a lo mejor me la da es algo nuevo así no sé como el primero no me lo he pasado parece que si le lanzo esto la aparece o algo así como una pokeball o algo que escalofrior me acaba de dar dios tío a lo mejor es que me la quiere dar no colará eso ay que me he quedado atascado no 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 pases entre los árboles que estén tan juntos porque si no te atascas dios ahora sí que me está persiguiendo otra vez el baño tío no habrá otra en el baño estoy por mirar una guía o algo aunque mirar una guía para este juego tiene que ser un poco ridículo pero es que no 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 ya ni corro siquiera coño como lo he esquivado como lo he esquivado creía que ya estaba muerto y si me la tiene que dar él ostras tú eso no puede ser mírala corre 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 ahora qué se ha ido ostras y todos estos árboles antes estaban vale 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 bueno pues ya está pues bueno la verdad es que tampoco tenía mucho misterio era más o menos lo que yo había dicho que iba que iba a pasar bueno voy a quitar esto bueno salga la luz bueno espero que os haya gustado es como vamos lo que yo he dicho era una versión mejorada del Slender primero y que te contaba como Kate se hizo proxy de Slender y bueno la verdad es que yo me esperaba un poco más de final ¿no? luego ahora por curiosidad voy a mirar como es el final del primer juego del normal el que no costaba nada del free to play y vamos para saberlo porque es que nunca me lo había pasado así que nada a lo mejor me esperaba un poquito más pero simplemente te cuenta la vamos como empieza y la verdad es que lo que yo dije era verdad que Kate era la protagonista del primer juego y al final parece ser que es verdad que nos lo han confirmado con este nuevo mapa y bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis like y favoritos y suscribíos para quien sabe a lo mejor alguna versión nueva de Slender porque bueno esta no se la esperaba nadie y la sacaron ayer y así de repente ¿no? así que nada a lo mejor nos traen algo más y no lo sé así que intentaremos estar atentos así que nada me despido ya andas con ojo paz y 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